Hoy nos encontramos en Expo Motor en Plaza Norte, vamos a dialogar con Luis Esquen de Autospar, porque tiene muchas novedades para ustedes. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Hola Nancy, muchas gracias por la visita, gracias a todos los amigos de Mundo Tuerca. Tenemos promociones y sobre todo la gran novedad, Nancy, que hemos ampliado en nuestro showroom. Si antes nosotros podíamos dar el abastecimiento con tres, cuatro unidades, hoy tenemos más de 16 unidades en un solo lugar para todos nuestros clientes, respetando los espacios. Es un espacio amplio, el showroom que hemos implementado, sobre todo cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Ahora estamos con la Pick Up, que es un vehículo muy adquirido por el mercado nacional y que siempre ocupa los primeros lugares en venta según la Asociación Automotriz del Perú. Es correcto, tenemos la cobertura de más del 70% del mercado, porque es un auto hecho para los caminos de Perú, para un trabajo duro. Como tú sabes, es un motor 2.8. Hoy estamos en la versión Hilux SRV, full equipo. Tiene todas las comodidades y sobre todo el punche para los amigos peruanos, para que se animen a poder adquirirlo. Y ahora que estamos en fiesta Toyota Tone, tenemos un beneficio de hasta 1.500 dólares de descuento. ¿Y cuál es el costo de esta Pick Up? 42.000 dólares durante esta semana o hasta agotar stock. Hace un mes lanzaron a GLP, hace tres semanas a GNV. Cuéntenos un poco los beneficios que tiene, ahora también con los superbonos que está realizando acá en Autospark, en Expo Motor en Plaza Norte. El vehículo ya está lanzado con GNV y con GLP. Es un vehículo, aparte que es económico, 1.5 tiene ese adicional. Como un tema de beneficio, el precio de lista de este vehículo es 14.700. Hoy los clientes que se animen, que nos visiten en esta fiesta en Autospark del Expo Motor, estarán teniendo un precio superespecial de 10.790, con la conversión incluida. Algo también que quiero resaltar, Nancy, que tenemos sistema de financiamiento a través de MAF, que es el socio estratégico de Toyota. Para los amigos taxistas, hoy tenemos una excelente promoción también. Le podemos dejar en 9.790 el vehículo con el plan taxi o también con el plan que es un sistema de Toyota Life, que le permite al cliente renovar cada dos o tres años el vehículo. Le damos un precio superespecial de 8.990 dólares. Y ahora estamos con un vehículo más espacioso, que va para las familias numerosas, 7 asientos y también para los emprendedores. Como bien lo has dicho, es un vehículo espacioso, es un motor 1.5 con tres filas de asientos y la fortaleza es que tiene tracción posterior para que toda la familia se vaya cómoda, incluso cuando requiera mayor potencia, pueda tener el mejor performance. ¿Y cuál es el precio de esta avanza? En el modelo mecánico a GLP lo tenemos en 21.000 dólares, pero como estamos en Toyotatón, el precio quedaría en 16.990. Y si el amigo quiere un financiamiento directo con la financiera MAF en plan taxi, 15.990. También tenemos para ustedes el cliente para uso particular, el beneficio del plan Toyota Life, que le permite renovar cada dos o tres años. Si el cliente desea adquirir con nosotros a través de la financiera MAF el plan de Toyota Life, el precio especial sería 15.190 dólares, un precio de locura. Este es el Yaris, el auto más requerido de Toyota. ¿Qué beneficios tiene y cuáles son los Superbord? Su precio de lista es 17.500 dólares, pero la promoción de Toyotatón hace un precio espectacular, a 14.090 dólares para todos los amigos que no quieran comprar al contado. Y si eso fuera poco, tenemos el plan de financiamiento Toyota Life a través de la financiera MAF, que le permite a los clientes renovar cada dos o tres años el vehículo, en el cual estaría quedando prácticamente en 11.990 dólares. Con ese beneficio, Nancy, definitivamente los esperamos. Luis, ¿a dónde los ubican y cuáles son los horarios? Estamos ubicados acá en el Centro Comercial Plaza Lima Norte, de 10 de la mañana a 9 de la noche, cumpliendo con todos los protocolos de salud. Y también les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook de Autospar y en la página web www.autospar.com. Autospar y en la página web www.autospar.com.at